Bueno, acá estamos en la puerta de la galería, en el edificio de 1891, que puso en valor la arquitecta Ana María Carrio, que es la directora de la galería. Mi nombre es Marta Bravo, yo soy curadora, y mucha gente me pregunta qué es curadora. Y bueno, la palabra viene del latín, de curator. Curator es el que cuida. No es, es parecido a curatore, que es el que cura, pero curator es el que cuida. Y bueno, es el origen de la palabra curador, en inglés se sigue usando curator, que bueno, por supuesto ellos lo pronuncian en inglés. En España también usamos comisario, pero bueno, nosotros usamos curador. Acá estamos en la entrada de la galería, pasaje del grano, este es el pasaje donde hacemos muestras, porque acá también tenemos obras, tenemos prototipos, y vamos a entrar a la galería. Pero antes vamos a pasar por Puerta del Inca, como siempre lo hacemos, y vamos a pedir un cappuccino o un café, que son de lo mejor. Yo siempre que tengo invitados y tenemos reuniones, encargamos a la gente de Puerta del Inca que nos traiga, lo encargamos y al rato nos trae. Así que bueno, ya pasamos por Puerta del Inca. Y bueno, les quería contar que la galería pasaje del grano tiene esta característica. Hace, tiene un eje que es una muestra con cada cierta cantidad de meses, se hace una muestra, y además se hacen otro tipo de actividades dentro de la muestra, como pueden ser presentaciones de libros, pequeñas presentaciones musicales. En este caso, nosotros no hicimos, en 2017, el Salón Anual Internacional de Arte Cerámico del CAAC, que es el Centro Argentino de Arte Cerámico, que es súper interesante, como en ese momento el hotel no estaba inaugurado, teníamos toda la planta baja para nosotros, se llenó todo de obras de cerámica, de obras magníficas. Había obras de México, de Uruguay, creo que de Nicaragua, y la mayoría era el mayor porcentaje, por supuesto, de Argentina. Bueno, en un encuentro futuro vamos a hablar de este Salón Internacional que se hizo, vamos a invitar a los ceramistas que participaron, fue muy lindo porque se pusieron las horas seleccionadas, y actuó el jurado de selección y de premiación, fue muy interesante, después cuando terminó el salón, se entregaron los premios en el auditorio que estaba lleno, había las 200 sillas ocupadas, y muchísima gente parada, así que fue una belleza, se entregaron los diplomas, bueno, fue muy lindo. Se hizo el cierre, que ven que dice, se presentará el violinista Ralf Grajirena, bueno, ahí lo vemos, al violinista Ralf Grajirena, él es un venezolano que estaba tocando en el subte, maravillosamente, es un concertista de violín increíble, y aceptó venir a la galería. Él hizo una performance, tocaba el violín, una música que él toca, es como si fuese una música clásica, pero que la realiza él, no acepta hacer música de otros compositores que no sean él, aunque sean compositores conocidos, y fue por toda la planta baja, que es muy grande, durante todo el cierre, fue transitando la planta baja con su violín. Volvemos a las imágenes, y acá vemos que la interacción que se hacía, porque había gente que lo grababa constantemente, gente mirando, gente hablando, o sea, fue realmente precioso. Ven acá hay una chica, así como esta actividad, hubo otras varias que vamos a presentarla. Y bueno, entonces hoy, que lo denominamos Encuentro Plus Artists, vamos a hablar de cosas que se nombraron en los encuentros anteriores, pero que no se pudieron explicar, y que son imperdibles. Bueno, tuvimos a tres artistas, Eduardo Zetner, Alejandra César Garigel, y Carlos Muclera. Ellos estuvieron en la primera, en la segunda muestra, no, en la primera muestra estuvo Eduardo Zetner y Alejandra César Garigel, y Alejandra estuvo también en la segunda muestra. En la segunda muestra la umbral, ella presentó obras geométricas, bueno, seguimos, ella estuvo en el auditorio, queda precioso. Entonces ahora, vamos a hablar de algo muy interesante. Eduardo Zetner en el auditorio presentó una obra que se llama La Gran Bajante. Esa obra está compuesta por diez cuadros que tienen dos metros cincuenta por dos metros. Es enorme. O sea, si yo tengo una pared de 25 metros, la cubro toda. Entonces, se llama La Gran Bajante porque él cuando era chico vio un evento muy especial que el río baja y todo el lecho del río de la Plata queda a la vista. Entonces la gente puede ir a caminar en el lecho del río que siempre espera, que siempre está con agua. Bueno, él además utiliza, hace series que están basadas en fotografías de la inmigración de fines de 1800 y principios de 1900. Esta obra es de esa serie. Y cuando nosotros estábamos hablando, hablábamos de los cielos y él dijo así, porque son abstracciones de cielos. Y esa palabra, esa frase, abstracciones de cielos, es imperdible. Y de eso vamos a hablar. Seguimos. Por ejemplo, él, en la siguiente imagen, se ve una obra que no expuso en la galería. Es una obra que, seguilo, sí, estaba un día, pasé por el taller con mi cámara y bueno, le saqué la foto. Fíjense eso, que realmente no es un mar o un cielo, es una abstracción de mar, no se puede decir realmente que lo es. Obviamente que es una abstracción que no es totalmente una abstracción, porque las abstracciones tienen niveles. Más allá de lo que él siempre realiza, abstracciones, igualmente se pueden reconocer, no, no, volvemos. Lo interesante tanto de él como de Alejandra, César o Gabriel, Michel, es el manejo de la luz, que son únicos. Ellos, fíjense, por ejemplo, esa obra no está iluminada en forma directa, eso es una luz casual y cómo la obra parece que emana la luz, pero no es que esa luz tiene un foco, esa luz está producida porque tiene un foco. no, 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 no. Es la luz ambiental, pero ellos, material. Ahora vemos de nuevo el taller, este taller es imperdible, es maravilloso, se pueden hacer visitas al taller, ellos reciben gente, es un lugar maravilloso, enorme, precioso, también es un edificio de principios del siglo. Sí, sí, y bueno, entonces, miren ese artículo, bueno, entonces vemos a una artista que se llama Tarnar, que hace grabados y óleos y acuarelas, entonces, estos seguimos, y acá el cielo es como que se ve bastante bien, se ubica, y este también porque acá podemos decir, esto es un cielo, estos son nubes y esto es agua, ¿verdad? es poco abstracto, digamos. Seguimos. Pero fíjense esto, no, el anterior, fíjense esto, esto es totalmente una extracción de mar, totalmente una extracción de una ballena, porque esto es un barco ballenero, una extracción de cielo, ¿no? Nosotros tenemos un Tarnar en la Fundación Portabat, hay Tarnars en el Metropolitan de Nueva York, por supuesto, en Europa, en todos los museos debe haber un Tarnar, en Nueva York también en la Freak Collection, bueno, acá hay otra abstracción y este es, dicen que este es un cuadro incompleto, sin embargo, muchas obras de él son así, que ya son como manchas, o sea, ya los cielos son manchas, el mar es una mancha, él es de 1830, 1840, en ese momento ellos no estaban decididos a hacer algo abstracto, porque no estaba el concepto, pero lo estaba logrando sin saberlo, ya estaba abriendo el camino a la abstracción, ya lo había, de hecho, ya lo abrió, en 1830 él ya abrió lo que era la futuro, lo que nosotros luego denominábamos abstracción, bueno, después se vio una foto desde un avión, que es aquello, una foto como tantos habremos visto, que bueno, la verdad que también en esta foto parece una abstracción, es como ese manejo de la luz que tienen ellos, el manejo de la luz que te marca como planos, lo que es el cielo, lo que es una luminosidad, bueno, seguimos. Y después tuvimos a Alejandra César O'Gabrigel y ella utiliza la luz como un elemento, es fundamental en su búsqueda. Y ella decía que todo lo concreto para ella es una excusa, necesita hacer un espacio, un perro, una planta, porque todo necesita una excusa para poder manejar la luz y esto y esto verdaderamente sí es un abstracto. Seguimos. Pero en estas obras que ya tienen muchas bibliotecas que son preciosas y que la gente se las pide porque hay muchos coleccionistas que buscan cuadros de libros y el cuadro de libros es muy preciado, es muy preciado, hay muchísima gente que ve un libro en un cuadro y ya lo quiere porque el libro tiene eso de pasión, el que le gusta el libro como objeto es apasionado, más allá de que sea lector o no, porque hay gente que es lectora pero hay gente que es apasionada por el libro o quiere tener libros y bueno, el cuadro del libro es un hay un tipo de coleccionistas que es su tema el libro. Esta obra creo que es, no sé si es esta o una muy similar que era un tipo collage porque ven que acá hay como unos pedacitos de hojas y cosas como que parecen que caen en una obra había puesto objetos o sea que era un collage y lo que sucedía era que cuando se apagaba la luz la obra brillaba pero no era que ellos habían utilizado un material luminescente, no, es que realmente ellos tanto Zetner como César o Cabrigel están tan concentrados en plasmar la luz en sus obras que brillan en la oscuridad es algo impresionante si seguimos nosotros en bueno esta obra si seguimos hay una foto que ella está sentada en una mesa la siguiente imagen ah bueno hay una imagen esta fíjense la luz que tiene esa obra esa obra no está no tiene una luz dirigida no es una no es un spot no hay nada especial esa obra refleja la luz en forma natural y es impresionante como ellos logran ese manejo de la luz y que sus obras están verdaderamente iluminadas y la obra la obra siguiente la foto siguiente es bueno esto también es una luz ella tiene esa serie de los aeropuertos que son magníficos yo muchos los vi por supuesto por fotos porque no los vendió casi todos y tiene uno o dos nada más en el taller algunas que fui al taller las pude ver son magníficas tienen un clima maravilloso y acá se ve creo que la luz esa luz que da un clima tan especial si seguimos habíamos visto una obra geométrica anterior una obra que era con naranjas anterior esta esta serie ella en la segunda muestra de pasaje del grano trajo varias obras así geométricas esta obra especialmente porque ella el interés de ella es también es colorista ella ve como los colores reaccionan en forma diferente según como estén un color al lado de otro con otro fondo y bueno esa investigación que hace que es súper interesante esta serie yo supongo que un poco era esta investigación cómo reaccionaban los colores uno al lado del otro los fondos bueno les puedo asegurar que cuando yo me iba que apagaba todas las fotos de todas las luces del auditorio esta imagen brillaba muchísimo con la luz que venía de afuera que era una luz muy tenue de muchos metros porque el auditorio muy grande y sin embargo estas obras y especialmente esta tenían un brillo increíble es muy especial la obra de ambos es muy especial con respecto a la luz y a los colores bueno ahora sí seguimos seguimos con con esta ella hace unas series unas series de retratos esto se llama La línea roja porque ella siempre quiere dice que le interesa mucho lo abstracto y también lo concreto y en estos retratos lo que hizo fue unirlos pero no es que el abstracto salió de lo concreto lo concreto del abstracto no fue como una algo simultáneo que se pudo desarrollar en estas obras y esta obra la elegí ¿por qué? porque ella dijo que usó muy poca materia que los dos usan muy poca materia ¿qué es la materia? la materia es el óleo en este caso ellos usan óleo esa es la materia y ella contaba que esta obra la hizo con óleo y después le pasaron un trapo y barría 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 y quedó tan poca materia pero fíjense como el rostro está casi definido solamente por la luz la mirada es lo fuerte y esa raya roja y todo lo otro lo fue sacando y fue sacando la materia pero igualmente totalmente definido y eso les traje una obra si seguimos que vi en una galería en Nueva York que lamentablemente yo siempre cuando saco fotos saco fotos de la obra y del cartel de siempre al lado de las obras hay un cartel de información de obra donde dice la técnica el autor las medidas el año bueno esto no tengo la foto de la información de la obra seguramente está en un catálogo pero no lo pude encontrar pero de todas formas se los quería comentar esto es una obra en óleo que es como si la persona agarró pomos de óleo y los los vació en la tela si seguís los iba vaciando era impresionante fíjense el volumen que tiene el óleo fíjense lo que es es miren miren lo que es es como casi un objeto es óleo entonces con eso les quise mostrar la diferencia del trabajo de un artista y del otro ella barrió la materia la barrió con un trapo la barrió la barrió hasta que quedó transparente como lo mínimo indispensable para que esa obra tuviera una expresión y esta persona si querés volver al anterior esta persona todo lo contrario utiliza la materia para expresarse y la materia es avasalladora porque yo la verdad que jamás vi tanto óleo tanta materia que por otra parte cuando entrabas a la galería había un olor a óleo que no sé cuántos meses va a tardar esta obra en secarse seguramente estuvo muchos meses y va a estar muchos más hasta que realmente esté seca así que bueno nada les quería comentar eso porque es súper interesante como cada artista maneja la materia y acá es otro artista que tuvimos el enorme gusto de conversar con Carlos Muslera Carlos Muslera él hace diseño web es armador publicitario él hace videos entonces él tiene una característica que es muy típica de las personas que tienen esa profesión o sea el pintor o el artista piensa algo lo imagina y lo plasma en la tela en el papel en la obra en la cerámica las personas las personas que se dedican a publicidad a gráfica en general pasan primero por la computadora porque es su trabajo antes que no había computadora pasaban por los diferentes dibujos y la repetición seguí y repiten por ejemplo Andy Warhol esta es una obra de Andy Warhol es un artista norteamericano que ya falleció que él trabajaba en publicidad y fíjense cómo él repetía pero la repetición de Andy Warhol es en la misma obra que son las tirgas estas los retratos que son muchos retratos bueno acá cuatro mil case él repetía en la misma obra y ellos usan sí vuelvo porque estamos quiero comentarles algo ellos usan geometría tramas símbolos planos superpuestos pruebas de color repetición collage es todo lo que usa la gente que se dedica a eso y Carlos Buflera lo hace y es superinteresante porque ellos no pueden no hacerlo es parte de su de su vida ellos son así es así y Carlos Buflera es una persona que es de la ciudad de Buenos Aires y y una de las series son autos que ve abandonados esto es una van tiene un centro indiferentes autos y abandonadas y eso de la magia de caminar por la ciudad y encontrar basura o encontrar cosas abandonadas que obviamente tienen una gran historia porque todas estas cosas fueron usadas en algún momento fueron nuevas hubo gente que las quiso un montón tuvieron una utilidad bueno acá fíjense los planos superpuestos es como pruebas de color geometrías entonces estas obras se ve todo esto pero bueno ah y además él por ejemplo repite ese retrato pero me dijo que lo repiteó muchas veces no les quiero a Andy Warhol que repite todo en una sola obra él a la navegador pintó 30 de estas de este retrato que lo sacó de una foto oportunidades lo mismo en otra base otra tela otro papel pero la repetición está bueno y el hecho de eso de caminar por la ciudad encontrar cosas eso es algo muy de la ciudad muy de esa pasión que que es algo que te gusta y que decís esto me va a servir para algo esto lo voy a usar me inspira esto tiene una historia y bueno esto fue muy interesante más allá de todas las líneas super blandas que tiene que es magnífico la tonalidad ese color que es un lápiz común que tiene ese brillo también porque tiene esa base oscura bueno es muy mágico seguimos y esto de caminar por la ciudad lo vemos también en las tesis que presentaron tres alumnos de la cátedra morague nosotros queremos agradecer muchísimo a Jorge morague a Helio de Angeli Vera Rinaldi y Virginia Camali son dos docentes que hacen los videos con los que nosotros presentamos o sea que ellos hacen unos videos magníficos y les agradecemos un montón María Victoria Capriolo es una docente que está en contacto siempre con nosotros y con los alumnos y sin el trabajo de ella sería imposible presentar todo lo que presentamos así que les agradecemos muchísimo a todos por tanto trabajo que es maravilloso y además por todo lo que hacen con los alumnos bueno vimos tres tesis Agustina Cepeda Amilcar Tolosa y Celeste Bosti y lo que vimos en ellos es que son personas que representan a la ciudad verdaderamente después siguen imágenes de ellos acá vemos como un diseño gráfico como que también el diseño gráfico es una impronta en el diseño textil evidentemente que sí como han realizado textiles sacados de basura bolsas de plástico bolsas de que quedaron de alimentos de animales cosas que encontraron y ellos los transforman en algo útil bello en parte de una ropa o sea seguimos como acá acá se ve esta esta carta de tendencia que hizo Tolosa cómo muestra la ciudad cómo lo inspira cómo ese caminar tanto como Rivera como todos ellos como Tolosa Bosnick ellos se inspiran en la ciudad y acá Bosnick se inspira en el cartoon en las en los cómics cómo la la interacción que hay entre diferentes disciplinas es inevitable entre disciplinas y entre la vida ella hizo esa impronta de letras sobre la tela tiene un mensaje para dar no le alcanza o sea a los artistas les pasa lo mismo no les alcanza el objeto que están haciendo y quieren escribir porque hay más para decir y lo tienen que decir con palabras y eso es fantástico y acá se ve perfecto seguir después vemos una acá él hace una palabra con telas y bueno lo mismo él tiene un mensaje para dar más allá de todo el mensaje impresionante que hacen en la tesis que es representa todo lo que ellos piensan todo lo que ellos sienten todo el trabajo que aprendieron porque esas telas son pedacitos de cosas que unieron que inventaron son objetos inventados realmente para ser usados como ropa pero bueno tienen un trabajo increíble y más allá de todo eso que refleja todo su pensamiento toda su intención aparte ponen letras y les quería mostrar que eso es algo que la gente ha sentido siempre por ejemplo en la edad media lo que se llama el gótico había esto no es edad media esto es renacimiento que ustedes seguramente lo vieron los libros y los cuadros también que se llamaban y los iluminaban y ponían porque no un santo y abajo ponían el nombre y lo que había hecho porque era como que ellos tenían esa necesidad y este es Alberto Durero esto creo que está en Viena creo que es un cuadro que está en Viena esto él creo que lo hizo a los 26 años él hace este autorretrato a los 26 años y ahí chiquitito lo escribe esta imagen este retrato está hecho de imagen mía tengo 26 años y lo firma o sea que él se retrata y lo escribe esa necesidad de escribirlo este retrato se llama se lo conoce como autorretrato con guantes está en el Prado en Madrid es bellísimo es chiquitón es muy grande y eso de los guantes es muy impresionante porque en ese momento él quería mostrar que los artistas tenían algo porque hasta ese momento a lo mejor al artista no se le daba tan importancia estaban en las cortes porque los elegían recibían como si fuese un sueldo del emperador él trabajaba para el emperador Maximiliano que después falleció y cuando fallece tiene que ir a a ver que lo reafirmen el emperador y si lo reafirma o sea que sigue perteneciendo a la corte pero de todas formas no eran por supuesto no estaban considerados como nada en la pobreza ni nada en una sociedad con mucho asustamento y él al ponerse los guantes está diciendo yo soy importante porque los guantes eran cosas muy caras o no usaba gente que tenía mucho dinero y tenía una posición social así que bueno es todo un tema eso de los guantes pero bueno en este caso lo que quería referir era eso acá por ejemplo lo mismo esto es cuando el emperador para que él estaba trabajando falleció él hace un retrato y en latín escribe muchas características del emperador escribe sus mayores logros fechas bueno pone el texto bueno este está en Viena este cuadro está en Viena y bueno fíjense como la escritura es algo que es recurrente en los artistas y hay otra más bueno esta obra y ellos ya lo vimos anteriormente es una obra de Frangelico que se llama La Anunciación Frangelico tiene muchas obras muchísimas muchísimas él es una persona que comienza digamos en la edad media y pertenece al principio del renacimiento o sea no es como durero que ya es bien renacimiento él es como al principio y tiene muchas obras preciosísimas y muchas tienen palabras que es muy difícil encontrar una foto donde se vean las palabras las frases es muy difícil yo encontré una que no es muy clara que no es esta donde se ve cuando ven las palabritas las frases cuando el arcángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que ella va a tener está esperando un hijo y fíjense como él pone ese movimiento esas palabras bueno no sé me pareció magnífico porque esta obra que él creo que tenía 29 años cuando la pintó y bueno refleja esa necesidad de escribir que la la escritura el libro las palabras escritas el mensaje escrito es muchas veces fundamental y es muy muy apasionante y que para muchos es una pasión así que bueno esto es una foto que no pude dejar de poner en el Metropolitan Museum de Nueva York hay en el subsuelo muchísimos lo deben conocer el costume center donde se hacen anualmente muestras de algún diseñador que son imperdibles imperdibles cada muestra es una fiesta como está puesta como está iluminada la ropa como la han rescatado está todo impecable aunque sean cosas a lo mejor de 60 70 años atrás cruzadas sin embargo es magnífico si tienen la oportunidad de poder ir en algún momento que se pueda viajar de nuevo es imperdible y bueno este es nuestro equipo síganos por las redes que siempre comunicamos desde ahí es como lo más fácil gracias gracias a todos gracias gracias Marta gracias nos despedimos hasta luego